La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y también quiero que sepa que no lo voy a perdonar nunca. ¿No lo conoce? No, no lo conozco. Bueno. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué lo están ocultando o protegiendo? Me robó mi infancia, padre. Me empujó a vivir algo que no tenía que vivir en ese momento. Me empujó a vivir algo que no tenía que vivir en ese momento. Me empujó a vivir algo que no tenía que vivir en ese momento. Me empujó a vivir algo que no tenía que vivir en ese momento.